Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y hoy te traigo una fantástica herramienta para que dejes tu sistema operativo limpio y aseado. ¿Y a qué me refiero con limpio y aseado? Pues no me refiero ni más ni menos a que quites todo aquello que no necesitas en tu ordenador. Reduzcas el tamaño de lo ocupado, reduzcas el número de carpetas que están vacías, reduzcas, 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 todo lo que tengas que reducir. Porque lo que te traigo hoy es una aplicación, como puedes ver exactamente aquí, una aplicación llamada Kafka, una herramienta que lo que te permite básicamente es reducir el tamaño de todo lo que tienes en tu equipo. Bueno, no reducir el tamaño, sino quitar, eliminar todo aquello que está ocupando espacio en tu disco pero realmente no necesita. Por ejemplo, se trata de una herramienta que te permite eliminar duplicados. Es decir, lo primero que hace es buscar todos los duplicados que tienes en tu ordenador y luego los puedes eliminar. Puedes borrar carpetas que estén vacías, puedes borrar archivos enormes, puedes borrar archivos vacíos, puedes borrar imágenes que sean similares o vídeos que sean similares o la música que sea igual. Todo esto lo puedes hacer y lo puedes hacer con una única herramienta. Esta herramienta que te digo, Kafka, Kafka. Ya veremos si lo digo bien o no lo digo bien. Pero bueno, como ves, es una herramienta espectacular. Es una herramienta de esas herramientas que tienes que tener siempre en tu caja preparada para cuando la necesites. Y además tiene una característica que, como bien sabes, últimamente me llama poderosamente la atención porque se trata de una aplicación que está implementada en Rust con las ventajas que esto tiene en cuanto a memoria de uso. No solamente esto, sino que los desarrolladores de la aplicación han estado haciendo aquí, como te voy a mostrar ahora mismo, comparativas de esta aplicación con otras. Y vamos, es que gana de calle. Para que te hagas una idea, igual que tienes Kafka, también tienes FSLint y DupeGuru. Bueno, pues mientras que Kafka, para... A ver, mira, el test que hace, dice... Fíjate lo que dice aquí claramente. De tanto en cuanto Kafka está implementado en Rust, le permite ser mucho más rápido que otras herramientas como pueden ser FSLint o DupeGuru. Que están... En concreto estas dos están implementadas en Python. De ahí la ventaja. El desarrollador de la aplicación lo que ha hecho ha sido realizar testeos sobre un disco duro de estado sólido de 256. Sobre una CPU, un i7 de 4770. Más o menos todo esto lo puedes ver en la documentación de la aplicación. Comparando, pues fíjate, tienes que mientras que FSLint para hacer la ejecución en primera instancia tarda 86 segundos, repito, ¿eh? Sif Kafka utiliza 8 y DupeGuru utiliza 22. Vamos, es que la diferencia es total. Y de la misma manera, lo mismo sucede con el tema de la memoria de RAM utilizada y la memoria de RAM una vez estabilizado. O incluso la memoria de RAM cuando la aplicación está, pues bueno, en estado o en stand-by. Las diferencias son sustanciales. Lo mismo sucede con los tiempos de escaneo. Fíjate que mientras que uno utiliza 276 segundos Kafka, DupeGuru utiliza 539. O lo mismo, bueno, en este caso prácticamente son iguales, Kafka y Guru. Luego, en cuanto a la aplicación, tanto... Bueno, para que te hagas una idea. Kafka está implementada en Rust y está disponible tanto para Linux como para Mac como para Windows. Mientras que FSLint está implementada en Python y está disponible solamente para Linux. Y DupeGuru está disponible tanto para Python como para... Bueno, está implementada en Python JobJetC y está disponible en las tres. Mientras que Bleachbit, que es otra más, que tienes ahí también disponible, está en Python con GTK3. Entonces, luego aquí te da todas las posibilidades que te da cada una de las dos herramientas para hacer diferentes operaciones. Bueno, no sé, esto es una cantidad de documentación brutal que yo te recomiendo que le eches un vistazo para que veas las enormes posibilidades que tiene esta herramienta. Respecto a la instalación, fíjate que respecto a la instalación, aquí vamos a echarle una mirada. En Linux tienes dos opciones. La primera de las opciones es instalarlo en el caso de Ubuntu, Debian y Linux Mint a partir del paquete DEP. Y en el caso de Fedora, Rocky Linux, etcétera, etcétera, a partir de los paquetes de RPM. En el caso de Arch, bueno, pues en el caso de Arch, yo lo que he hecho ha sido instalarla directamente desde AppImage, que la tienes aquí. Así que voy a descargarla desde AppImage. Fíjate que la actualizaron hace escasos tres días. Vale, aquí te voy a hacer, mira, voy a mostrarte un detallito. CD, bueno, CD no. THMod más X, descargas, era Linux. Lo he hecho ejecutable. Y ahora lo voy a ejecutar. Fíjate aquí este detalle para que yo tengo instalado un demonio que lo que me permite es que cada vez que vaya a lanzar, o que cada vez que lance una aplicación a AppImage, lo que me dice es, pues si quiere que la mueva a la ubicación definitiva y que, bueno, la deje preparada para próximas ejecuciones. Ahora, como esto, bueno, le voy a decir que la integre y la ejecute, ya que estamos. Y ahora me voy a salir de aquí. Y voy a hacer otra vez lo mismo. Vamos a ver. Ahora ya la tengo integrada en mi equipo, así que ya lo vemos. Bueno, vamos, tengo aquí ya preparado, porque la he ejecutado anteriormente, para buscar en dos directorios. Uno que es Home Lorenzo y otro que es Data. Vale, yo tengo parte de la documentación en mi directorio personal y parte en la dirección Data. Y aquí tienes todas las operaciones que puedes hacer. Pues duplicar archivos, buscar directorios vacíos, buscar archivos grandes, buscar archivos vacíos, buscar archivos temporales, imágenes similares, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la búsqueda de archivos. Aquí te propone, para comparar dos archivos que utilices o bien hash, lo hagas por tamaño o por nombre. Evidentemente, lo suyo es por hash. Y dentro de hash te ofrecen tres posibilidades. Blake 3, CRC32 y XH3. Yo me voy a dejar por Blake 3 y solamente vamos a hacerlo en Home Lorenzo, porque Data es más grande y va a tardar un poco más. Así que le damos y ya está. Aquí tienes todos los archivos que yo tengo duplicados. Fíjate, por ejemplo, este, aquí los ves. Por ejemplo, he estado trabajando en una herramienta que se llama PodCli, que básicamente es para sacar información, incluso para reproducir podcast directamente desde la terminal, una aplicación que estoy implementando en Rust. Y que, por ejemplo, aquí está disponible tanto en local, bin, como en debug. Esto para que te hagas una idea. Y luego aquí ya ves otras herramientas. Por ejemplo, este de Maldita Castilla lo tengo por triplicado, no, por cuadriplicado. PodCli, la versión ya ejecutable, lo tengo en cuatro, digo, en dos sitios. ¿Sabes? Y así sucesivamente. Lo interesante de esto, por ejemplo, es que está ordenado por tamaño, con lo cual simplemente sería marcar estos dos. Bueno, con marcar uno sobra. Y me permite eliminarlo. Esto para hacer el tema de buscar archivos duplicados. Lo mismo sucede con el tema de buscar directorio vacío. Si yo ahora le doy a buscar, pues nada, me va a escanear todas las carpetas que tengo en mi equipo y me va a decir, pues, todas aquellas que están vacías. Simplemente para que esté informado. ¿Ves? Por ejemplo, el directorio data compartido está vacío. Lo podría borrar. Tampoco tiene mucho sentido. Luego otra que me ha resultado interesante. Archivos grandes. Si ahora le digo a buscar, fíjate que tengo un archivo que es docker.raw que tiene 64 GB. Y de la misma, pues, tengo algunas imágenes de VirtualBox, como pueden ser esta de Assistant, Regolith, Boxes, que ocupan la friolera de 10 GB cada una. Y así sucesivamente. Por aquí hay más cosas. Por ejemplo, imágenes de Ubuntu, de Fedora, Workstation. En fin, todo tipo de cosas. De la misma manera, archivos vacíos, pues, podemos hacer exactamente lo mismo. Nos dice todos los archivos que están vacíos. O los archivos temporales. Misma operación. Todos los archivos temporales que hay en mi equipo. De esta manera puedo quitar todos los archivos temporales que no utilice. Al final, con todo esto, tanto con la duplicación de archivos, como los directorios vacíos, como los archivos grandes, los archivos vacíos. Con todo esto hay que tener, por lo menos, tacto. En tanto, en cuanto a lo mejor borras algún archivo que no deberías. Con lo cual, yo iría a lo más gordo. Al final, con quitar el 80%, el 20%, quitas el 80%, haciendo caso a la teoría de Pareto. Imágenes similares. Vamos a echarle una visual a esto. Que esta, en concreto, no la he probado. Esta te permite... Fíjate. Aquí tengo dos. Evidentemente que son la misma imagen. O estas dos. Están en dos directorios distintos, con lo cual me podría borrar alguna de ellas. O esta. Está muy interesante. Lo mismo con vídeos similares. Aquí, tanto en el caso de las imágenes como en el caso de los vídeos, etcétera, etcétera, tienes una opción que te permite ajustar la similaridad de los archivos. De manera que puedas saber, más o menos, si son más o menos parecidos. Desde luego, con las imágenes es relativamente sencillo, porque al final la abres y la miras y ya está. Con los vídeos es un poco más complejo, porque aunque la abras y la mires, inicialmente pueden parecerte que son exactamente iguales, pero luego con el paso del vídeo a lo mejor te vas a una sorpresa. Vamos a parar. Ahora no va a parar de escanear, que aquí se ha llevado bastante tiempo. No quiero ahora. Voy a salir y voy a volver a entrar. Vale. Aquí la tenemos de nuevo. Kafka. Duplicados de música. Aquí podemos hacer la misma, comparar por comparación aproximada, todo esto. Enlaces simbólicos inválidos. Podemos hacer una búsqueda de todos los enlaces simbólicos inválidos, que ya ves que aquí hay unos pocos. Archivos rotos. Aquí tienes. Date cuenta que está analizando nada más y nada menos que 14.243 archivos. Y lo hace relativamente rápido. Igual que la búsqueda de duplicados, teniendo en cuenta que no solamente encuentra duplicados por el nombre, etcétera, etcétera, sino que lo que está comparando son hashes. Esto implica a que tiene que calcular para cada uno de los archivos que le digamos el has. Y esto, pues, quieras que no llevaba un tiempo. Mira, ves, aquí tienes todos los archivos rotos. Y las extensiones incorrectas. Bueno. En fin, aquí tienes algunos directorios, la configuración, en fin. Aquí hay una barbaridad de opciones. El tema de duplicados, imágenes similares, vídeos similares. Esto es la configuración. Y aquí, por supuesto, tienes el hacer KD, donde puedes ir aquí para exponsorizar a Rafal para el trabajo tan fantástico que está haciendo. Y poco más. Esto es lo que te quería contar. Este vídeo fantástico para dejar limpio, limpio. Recuerda que este programa es un programa con licencia Open Source Meet y que tienes la opción de dar y ayudar al desarrollo de esta aplicación para conseguir, pues, eso, que siga desarrollándola. A mí me parece una idea fantástica y ya has visto que funciona súper rápido. Cada vez esto de RAS se va imponiendo más y yo creo que con sentido y con razón. Porque, como ves, se trata de una aplicación relativamente ligera que consume bastante menos que las predecesoras y que, además, es bastante más rápida. Así que es una opción a tener muy en cuenta. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Acuerda de suscribirte, que es la manera de estar al tanto de todas estas cosas súper interesantes. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.